Tengo una nota anotada, que me sube y sube, tengo una nota anotada Que me sube, sube, tengo una nota anotada Que me sube, sube, tengo una nota anotada Que me sube y sube, tengo una nota altera Ay, mira esa malcriada, la we de Sakata La we pone rapa, la we de Baratax Me gue da pilebol y pa' que me pueda aguantar Y tengo un componente que se nos mira pa' atrás Y siempre con el 30 en el bolsillo de atrás Y Wilkin esperándome el callejón de atrás Coge ese 38 con sespo de tranca Ay, mira esa sucita no me deja de mirar Y yo con los condones en el bolsillo de atrás Y siempre con las no'er acertado pa' tarrà Porque hay pila de policías que me quieren acotar y no me voy a dejar matar Tengo una nota alterada, tengo una nota alterada Tréganme los quitifones porque no les voy a bajar Tengo una nota alterada, tengo una nota alterada Tréganme los quitifones porque no les voy a bajar Tengo una nota anotar, que me sube, sube 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 나와 en estaltera no nos podemos achuchar coger 30 por atrás rapaga vamos solta ustedes no son de nada ustedes no son de na traiganme los kittypones traiganme los kittypones te frenamos con la maca tambien con lo kittypose traiganme los kittypones traiganme los kittypones te frenamos con la maca tambien con los kittypose Tengo una nota anotada, que me sube, sube, tengo una nota alterada, tengo una nota alterada, Tráiganme los quitipones porque no le voy a bajar. Tengo una nota alterada, tengo una nota alterada. Tráiganme los quitipones porque no le voy a bajar. Tú sabes quién soy yo. El que va en la oscuridad. El ciego. Janery, mi mamá. El Tessy, si le estuve un like. Rosana la truchita. Los vampiros, la vaquita. El sol fa baja.